Hola, mi nombre es Jenita Huilán y soy terapeuta en Natural Holistic Therapies. Mi labor como terapeuta es ayudarles a ustedes a encontrar la mejor terapia que se adapte a lo que ustedes necesitan, ya sea para tratar situaciones emocionales o bien recuperar su salud física. En Natural Holistic Therapies contamos con varias terapias que se le pueden ofrecer, como es biomagnetismo médico, como es biofeedback system, bioneuroemoción, terapia neuro. Y mi especialidad es el área emocional y yo les puedo ayudar también con todo lo que es emociones a través de los métodos y técnicas de hipnoterapia, hipnosis cuántica, regresiones, biodescodificación, programación neurolingüística. Aquí en Natural Holistic los síntomas con los que les podemos ayudar son diversos, que pueden ser desde síntomas o situaciones emocionales, ansiedades, estrés, depresiones, déficit de atención o bien situaciones en cuestión de actitud, problemas de actitud, como no alcanzar tus metas, como lograr objetivos. Pero también te podemos ayudar con síntomas físicos, por supuesto, como es dolores de cabeza, como es inflamaciones, infecciones, ya sea infecciones en vías respiratorias, también preparaciones posoperatorias o después de una operación. Y por supuesto, todas las situaciones y enfermedades que tienen que ver con virus, parásitos, hongos y bacterias. Para saber qué método es el mejor para usted, con toda confianza comuníquese con nosotros al 214-497-1719 o encuéntrenos en nuestro website naturalholistictherapies.com o por nuestras redes sociales naturalholistictherapiesusas, ya sea YouTube o Instagram. Y por supuesto, en nuestra ubicación física aquí en la ciudad de Irving, 136 Sur Main Street en Irving, Texas. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!